Música Todo se volvió a oír, cuando desperté y yo te vi Solo dejaste tu aroma No podías citar, que te hubieras ido Me ocultaba este mundo perdido Caminaba por las calles, preguntando dónde estás Y nadie me daba razón Y me olvidas, la ciudad la pasó Y cada uno fue así, y yo tuviste mi selección Princes, en la princesa Y yo entando, que te hubieras ido Y nadie me daba razón Y cada princesa Y yo tuviste tu pasión Y nadie me daba razón 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 No puedo mentirte más, no te acompaña a tu lugar No hay razón para esta discusión, no Esto es lo que tú me dices, porque te muestran un abrazo dices ¿Para qué continuar? Esta historia llegó a su final Ya te olvidé, ya no hay razón Si tuviste, no tuviste corazón Ya te olvidé, ya no hay amor No te has de, no estaré en el sol Ya te olvidé, ya no hay razón Ya te olvidé, ya no hay razón Y si muestras una salida, no podrás encontrarla aquí Ya te olvidé, ya no hay razón Porque el amor también se acaba Te olvidé, ya no hay razón 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 Ya no hay razón